En la tierra soy, el mundo se hizo para ser feliz Y por qué razón, algunos lo quieren dividir Y es que este sol y esta luna que hay aquí Son para vivir, para vivir con ilusión Para soñar, hay que vivirlo de verdad No quiero dolor, no quiero ver más gente sufrir Porque hay un temor, que una mina puede estar allí Y es que ella también, ni los niños se pueden salvar De esta realidad, que ella no me deja ser feliz Ama la tierra en que tú naciste Y no la dejes morir A tu hermano, dale tú la mano No lo vayas a dejar Inocentes son los mutilados Y nos vamos a ayudar, porque todos somos y seremos De la tierra la razón De la tierra la razón En la tierra soy, el mundo se hizo para ser feliz Y por qué razón, algunos lo quieren dividir Y es que este sol y esta luna que hay aquí Son para vivir, para vivir con ilusión Para soñar, hay que vivirlo de verdad No quiero dolor, no quiero ver más gente sufrir Porque hay un temor, que una mina pueda estar allí Y es que ella también, ni los niños se pueden salvar De esta realidad, que ella no me deja ser feliz Ama la tierra en que tú naciste Y no la dejes morir A tu hermano, dale tú la mano No lo vayas a dejar Inocentes son los mutilados Y los vamos a ayudar Porque todos somos y seremos De la tierra la razón De la tierra la razón Ama a tu hermano, a tu amigo Dale más valor, dale más amor Mira también donde caminas Porque una mina se puede estallar Ama a tu hermano, ama a tu amigo Dale más valor, dale más amor Mira también donde caminas Porque una mina se puede estallar Un aplauso bien grande Muy, muy lindo Oye, pero ustedes Ha sido un dúo maravilloso Precioso porque son dos voces Muy tiernas, muy románticas Muy dulces Bueno, ¿qué es lo que tengo aquí en mis manos? ¿Qué es lo que salió por aquí? Un recorte ¿Qué pasó aquí con ustedes, muchachos? ¿Qué me cuenta, Fernando? Bueno, esta es una revista que circula en el departamento de Córdoba Del periódico El Meridiano ¿Se dice Córdoba o se dice Córdoba? Córdoba Córdoba, sí Y esto salió el viernes 18 de abril de 2008 Ay, qué bueno Pues aquí hablan sobre esta canción Hablan sobre el lanzamiento del disco de nosotros Hablan un poquito de nuestra historia musical Qué bueno, muchachos O sea que los están apoyando mucho en la tierra de ustedes Afortunadamente sí Qué bueno, en este mamá Afortunadamente sí Y le damos de verdad muchísimas gracias a Córdoba A los medios de Córdoba Porque nos han apoyado mucho Están pendientes siempre de Fernando y Karime Qué hace Fernando y Karime Qué saca Fernando y Karime Y por supuesto este no era la excepción Y no, no, súper agradecidos por esto Bueno, y ustedes cuando estaban pequeñitos Ya sabían que iban a ser cantantes Ya sabían que les venía toda esta carrera tan maravillosa Eh, no, pues Yo de pequeñita me gustaba hacer disque modelo Ay, una morena muy hermosa Imagínense Pero no, no, no O sea, no A medida que uno va Va viendo la cosa Va viendo Hasta me metí a actuar un tiempo Pero no Lo mío es cantar Definitivamente Karime, pero mira que nos estás contando Lo que la nena de ustedes está haciendo en este momento Sí, sí, sí Los sueños que ella en realidad no realizó O que de pronto dijo No, esto no es lo mío La nena sí los está haciendo Sí, sí Y todos Yo no sé cómo vamos a hacer con Anneli Porque a ella le gusta todo eso Bailar, cantar Actuar Actuar No, le gusta Modelar Modelar Y lo hace muy bien Ay, qué tal esto Y me preguntaban que Aquí tienen De dónde salió la niña tan talentosa Bueno, y tú ¿Qué hacías cuando estabas un bebecito así todo lindo? No, yo desde que estaba pequeño también Pues ya, ya comencé a como que a cantar Pues me gustaba la música Me gustaba la música Y sobre todo porque es que en mi casa también hubo ese ambiente Porque mi papá fue acordeonero de una agrupación vallenata ¿Y tú aprendiste a tocar acordeón también? No, yo sí no Ay, caramba Yo sí no, 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 no sé Pero tocas muy bien la guitarra Muchas gracias Él sí tocaba, se sentaba con nosotros en la terraza de la casa Y cuando estábamos pequeñitos con mi hermano Él nos cantaba, nos tocaba canciones Y él también tiene su voz para cantar Linda Sí Y luego pues cuando ya estaba más grande en el colegio Pues también me apoyaron mucho Los compañeros Sí, también estudié algo de modelaje Ah, ¿tú también modelaste? Yo modelé un tiempo, sí, ya no Ya no, pero antes sí Hice, duré como seis meses haciendo eventos de modelaje en Córdoba Y también estuve en actuación Hice también un taller de actuación radio y televisión Y preguntan por qué las niñas son talentosas Y preguntan Pero qué coincidencia que el camino a nosotros Porque es que nosotros Estaba escrito que tenían que unirse Antes de conocernos Cuando yo tenía la banda en el colegio Que Karime llegó Antes de eso Pues yo hice el taller de actuación Y ella venía haciendo Ella Yo hice el primer taller Luego hicieron un segundo taller Y ella entró al segundo taller Ella venía persiguiéndome Ay, qué tal eso ¿Qué verdad Karime? No, eso fue coincidencialmente No sé Mi papá llegó con No mamita, mira Ves que ya comienzas el lunes Y yo listo Pero ni idea que Fernando había hecho el primer taller Y yo hice el segundo Y nos comentamos Después de tanto conocernos y hablarnos Nos encontramos Eso era Diosito Que ahí, no Estos pelados se van a juntar Que tenía que nacer esa nena La nena preciosa, talentosa Bueno ¿Qué pasó? Porque es que le dicen el hombre luego a este hombre Porque es que Fernando es muy peludo Muy peludo Muy peludito Pero por aquí, bueno, normalito Por aquí, pero mire Pero yo leo esta oreja Este hombre, por Dios Qué hombre tan peludo Por eso es que le Ahora Y tú no tienes No, porque a mí me gusta así ¿A ti le gusta peludito? A ella le gusta A él le gusta el ojito Sí Cuando yo me voy a motilarme a ella Perdón Cuando yo me voy a motilar Yo siempre le digo al peluquero Que me quite este pelito acá Porque a mí no me gusta Que se quite ese pelito A ella sí le gusta Ay, qué lindo Porque te quieren mucho Porque hay mucho amor Bueno, pero ustedes cuando están así en una presentación Y de pronto Porque todas las parejas pues tenemos inconvenientes Y a rato pues nos peleamos ¿Ustedes cómo hacen una presentación para estar peleados Y estar interactuando de esa manera? Precisamente, échale el cuento Échale el cuento, a ver No, ha pasado Échale el cuento No, no, ese cuento no Pero sí, sí, sí ha pasado Ha pasado Pues nosotros ya como que sabemos manejar eso La parte sentimental y la parte profesional Profesional, eso es muy importante Pues cuando estamos en la casa Nosotros estamos dedicados a la casa A la casa Al hogar Al hogar, sí Eso es muy importante Cuando salimos a un evento Pues es lógico Ella tiene sus admiradores Yo tengo las mías también Y este hombre tan bello también, Karine ¿Y tú cómo haces para espantar a esas admiradoras y todo? Hasta viejitas Ajá ¿Cómo así? Aunque no me lo creas Hasta viejitas ¿Y tú cómo haces? ¿Y qué son? Así, van Y yo creo que Yo creía que sí Muchas viejitas ¿Ustedes le van diciendo a la gente ¿Somos esposos o simplemente Nos preguntan Llevan muy discretamente la relación? Siempre nos preguntan Siempre nos preguntan Que si somos algo Y yo Somos pareja Tenemos una nena Y las viejitas Es que de verdad no parecen Una vez Karine me la hizo en un bar Estamos tocando en un bar ¿Cómo así Karine? Cosa tremenda O sea Me la hizo en el bar ¿En qué sentido? Nosotros estamos Después que hicimos la presentación Nos fuimos a sentar a la barra Y llegó una muchacha Y resultó de que la muchacha Comienza a echarme los perros allí Al lado de ella Yo sabía que por ahí iba el agua Y ella Y ella Y ella ¿Qué te decía? Tranquilo que ya Tápate los oídos ¿Ella qué te decía? No, no Y ella decía No, pero este tipo me fascina Que yo qué hago No sé qué cosa Cosa tremenda Y ella Y ella le preguntó Que si Que si Que éramos Y ella le dijo No, yo soy amiga Soy compañera de trabajo Ah, ella le siguió el cuarto Y todo Le siguió la corriente Ella no le dijo Que éramos esposos Ni nada de eso Después al final Esa muchacha Mejor dicho Se metió al baño ¿Y tú qué hacías? ¿Tú qué hacías sabiendo que tenías las cosas al lado? No, yo estaba rojo Pero la culpa también fue de ella Claro Tranquila Cuádrate lo que está bien Ah, bueno Esas son las cosas de verdad Que son muy, muy focosas Y muy amenas Enriquecen mucho la relación Tenemos problemas como todos Somos pareja Peleamos a veces Lo odio por un ratito Y ya otra vez lo amo Y así Pero ante todo Reina el amor Que es lo más importante Listo Bueno, vámonos con música ¿Con qué nos vamos ahorita? Hay un tema que tú me querías comentar Pues sí, el tema que acabamos de hacer Es una canción Que se titula Tierra Soy También de nuestra autoridad Muy bonita Sí, esta canción Pues nosotros la mandamos en el 2006 A una convocatoria Que organizó La Vicepresidencia de la República Y el Observatorio de Ninas Y quedó Entre Todo lo que mandaron A nivel nacional Quedó entre las 10 Y a finales del año pasado 2007 En diciembre Sacaron ellos Un compilado Con varios artistas Ya conocidos Y otros nuevos también Entre esos estamos nosotros Con la canción Tierra Soy Para más arte menos minas Perfecto corazón Felicitaciones Muchas gracias Y nos vamos con más música ¿Con qué nos vamos Karine? No, antes Discúlpeme un momento Antes de Pues de comenzar a cantar Yo quiero decir algo Y es que Esta canción Representa mucho Y no solo esta canción Sino todas las canciones Que están en este CD Que la gente Se tiene que Concientizar De la problemática Que hay Con las minas antipersonas Entonces Eso es siempre Es tremendo Tremendísimo Entonces tenemos que Concientizarnos Todos Todos Desde el más pequeñito Hasta el más adulto De la problemática Que hay con este Con esta Sí Con la situación De las minas antipersonas Bueno Vamos a escuchar A Fernando y Karine Aquí En nuestra música Adelante Yo quiero tener Un millón de estrellas Para adornar tu piel Quiero que tu amor Todo sea para mí Y que ya Tú puedas entenderme Dame, 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 dame luz Mi amor Dame, dame, dame brillo más calor Dame, 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 dame luz Dame, dame, dame brillo más calor Amame, dame, dame luz Amame mi vida Quiero ser de ti Quiero que me des todo tu cuerpo ya Amame mi vida Quiero ser de ti Quiero que me des toda tu Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti Y tú de mí Que el amor que ambos sentimos sea Como algo que no se vaya a desprender así Así no vas Amame mi vida Quiero ser de ti Quiero que me des todo tu cuerpo ya Amame mi vida Quiero ser de ti Quiero que me des toda tu felicidad Quiero tu amor Tu alma y toda tu pasión Quiero ser de ti Quiero ser de ti Y tú de mí Ven, amame, quiero estar siempre junto a ti Te quiero entregar toda mi pasión, te quiero regalar todo mi corazón De que yo te voy a llamar Amame mi vida, quiero ser de ti, quiero que me des todo tu cuerpo ya Amame mi vida, quiero ser de ti, quiero que me des todo tu cuerpo ya Amame mi vida, quiero ser de ti, quiero que me des todo tu cuerpo ya Amame mi vida, quiero ser de ti, quiero que me des todo tu cuerpo ya Gracias por ver el video.